El gobierno federal podría abrir por tres semanas hasta el 15 de febrero, según anunció en un mensaje el presidente Donald Trump, tras lograrse un acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso. Sin embargo, las consecuencias de este cierre parcial se han visto reflejadas durante el último mes, particularmente en los aeropuertos de los Estados Unidos, donde muchos de los empleados de control de tráfico aéreo se han reportado enfermos por falta de pago. Esta situación también ha provocado el retraso de vuelos en la isla. Para ser exacto, ahora mismo tenemos 10 vuelos retrasados de diferentes líneas aéreas que precisamente vienen del área mayormente de la costa noreste de los Estados Unidos, que es el área que está siendo afectada. El director de operaciones de Aerostar, Nelman Méndez, negó que se hayan cancelado vuelos al momento, pero admitió que las recientes tormentas de nieve en Nueva York han creado mayor congestión de aviones en la pista. La situación que está experimentando Nueva York ahora mismo con el control de tráfico ha sido un agravante y por encima de eso hay una situación también de mal tiempo que impide que los vuelos también puedan salir con la misma regularidad que tenían. Respecto a las operaciones del aeropuerto Luis Muñoz Marín, Meléndez aseguró que continúan como de costumbre y a pesar de que los empleados federales llevan más de un mes sin cobrar, han continuado reportándose al trabajo. Las ausencias normales que puede tener la agencia durante un día normal. Que no hay grandes filas en el TIEC. No, no, ahora mismo no. Los pasajeros y acompañantes con los que dialogamos también manifestaron que no han enfrentado ningún contratiempo con sus vuelos. ¿Se han informado muchos retrasos en los vuelos? ¿Le ha afectado usted? No, no, a mí no, gracias a Dios, no. Todo bien. Y todo está muy bien y llegamos y rápido. Pasamos las maletas y ya, ya está pesando y todo. ¿Y nos le ha tocado hacer mucha fila? No, para nada, gracias al Señor. Vine a acompañar a mi hermana que se va de viaje, va hacia Miami. ¿Qué le ha parecido a las filas en el momento? ¿Ha tenido algún retraso en el vuelo? No, en este momento la fila no está muy complicada, pero hace un rato atrás estaba bastante densa. Por lo menos hasta ahora no hay complicaciones en el vuelo. Para Noticias 360, Shirley Angodet.